Celeste Centauri es un medio de investigación independiente, que se ampara en la libertad de expresión, artículo sexto y séptimo constitucionales de México y artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este video es de carácter informativo, no pretende causar sensacionalismo ni ofender a terceros. Fuerte explosión del volcán Popocatépetl, 19.21 horas tiempo centro de México, 23 de diciembre de 2022. El coloso generó una inmensa columna de humo y ceniza después de la explosión, y se estima que alcanzó los mil metros de altura sobre el cráter. Se derramó lava sobre los costados hacia el norte y al este del Popocatépetl, pero siendo más pronunciado el flujo sobre su flanco con vista al estado de Puebla. El semáforo de alerta volcánico se mantiene en amarillo fase 2. Converte explosión del alto y al este que se ha realizado en amarillo fase 2. Converte explosión del alto y al este del Popocatépetl, una de las que se encuentran en amarillo fase 3. Reino de ala, vuelve al grúo de alerta volcánico se mantiene en amarillo fase 3. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video